Esta temporada es muy importante conocer los pronósticos del clima para quienes salen a las calles y estén preparados y protegidos. Veamos qué dice el IDEA. El pronóstico para hoy en Bogotá es de cielo parcialmente nublado. En la tarde se estiman lluvias sectorizadas en el oriente y norte y para el resto del área predominio de tiempo seco. En la noche se estima tiempo seco y no se descartan algunas lloviznas en la zona oriental. Para las temporadas de lluvia es importante tener en cuenta algunas recomendaciones. Procure estar bien abrigado, utilizar calzado apropiado, no olvide llevar sombrilla o impermeable, evite las corrientes frías de aire, no se exponga a cambios súbitos de temperatura.